Amigos de UCB Saterital, muy buenas tardes, nos encontramos en estos momentos en la Plaza de Armas con un marco increíble, como ustedes pueden observar en estos precisos momentos más de 500 alumnos están tocando en una gran banda que está promoviendo la Gerencia Regional de Educación en precisamente con la señora Nora Benoc, vamos a hablar acerca de este importante hecho, cuéntenos un poco Así es, muchísimas gracias por estar con nosotros Este es un anhelo que iniciamos desde el año 2012 con nuestro Gerente Regional de Educación, el profesor Guillermo Yola Quirós empezamos con tres bandas, luego con cinco y ahora ya tenemos 13 colegios formando la gran banda regional porque queremos decir a la comunidad que la Gerencia de Educación, el Ejército, la Municipalidad, la Policía todos estamos unidos por algo que queremos en nuestra ciudad la paz y una convivencia pacífica y armoniosa La paz, obviamente tienen que empezar por ellos, los jóvenes Así es, los jóvenes nos están diciendo a la población en general esto es lo que queremos, con nuestra música queremos darle conocer a todos que eso es lo que queremos, vivir en armonía sin violencia, sin alcohol, sin drogas, sin daño, sin muertes ¿Esto va a continuar? ¿Eso va a seguir? Eso es un inicio, el próximo año 2014 esperemos tener, triplicar las bandas que van a conformar esta gran banda regional y esperamos llenar esta plaza de armas con todos los alumnos de todas las bandas Muchas gracias Gracias a ustedes Como han escuchado amigos de UCB Satelital Este marco va a continuar, es un proyecto grande Ellos buscan la paz y realmente a partir de ello se puede empezar Como pueden observar hay mucho público en estos momentos que están aquí escuchando estas canciones Estos alumnos van a tocar por media hora van a deleitar a los trujillanos van a realmente deleitar con su música y con su arte Por ejemplo, ¿cómo está? Buenas tardes Importante alumnos, un hermoso marco Sí, algo emocionante ver que el gobierno regional haya hecho una obra buena en juntar todas las entidades musicales de todos los diferentes colegios y a través del gobierno también para unirla en este año de la paz y pues crear una nueva cosa para estos jóvenes que se han estado perdiendo y hoy están regenerando las buenas obras Muy bien, muchas gracias Estas son las palabras de las personas que están escuchando Como pueden observar y escuchar Las palmas son grandes Estos alumnos están realmente enseñándoles a los trujillanos que la paz empieza a través del arte también Con las imágenes de Irving Luján Informados de Samirabal UCB Noticias Información a tu alcance